Nosotros ni lo pedimos ni lo prohibimos, porque son recorridos que se hacen por distintas ciudades y cuando hacen un recorrido tratan de tocar la mayoría de los puntos, cuando vienen piden un lugar público donde estar, algún lugar que se les pueda sugerir. La verdad que no sé si después de Esperanza van a venir, no hemos tenido contacto, generalmente avisan, generalmente avisan que se puede estar un día o dos días y son sobre distintos productos, hay un programa que es sobre pescados, el otro que son sobre artículos en general, otros de frutas, son camiones que vienen preparados para eso y que son itinerantes o ambulantes en todo caso y van siendo por distintas ciudades y van pidiéndola. Y sí, a algunos les ayuda el bolsillo y a otros les genera ciertos... Creo que está todo dentro de un programa general de contención de precios en la lucha contra la inflación. Todas las herramientas pueden ser válidas en ese sentido. Vio que ahora hay también una iniciativa de los mercados centrales, hacer 40 mercados centrales en todo el país, cosa de abaratar el costo de frutas y verduras también. No solamente el mercado central, el concentrador en la provincia de Buenos Aires, que tiene un precio baratísimo, pero que nadie llega. Usted no va a viajar a Buenos Aires a comprar. La idea es que si descentralizan eso, haya mayor posibilidad que hasta las mismas verdurerías puedan comprar en su mercado central y abaratar el costo. Creo que todas estas cosas hay que verlo dentro de una estrategia general que apunta a luchar con la inflación y a controlar los precios. Creo que lo importante de eso, y me parece que es desde ese lugar donde se tiene que acompañar. Después las posturas políticas tendrán cada uno. También están las cuestiones y los intereses comerciales de las grandes cadenas, como el pequeño comerciante. Creo que hay que verlo en ese contexto general, que es lo que necesita el país. Darnos una lucha contra la inflación y que no termine desboscándose una hiperinflación como fue en otros periodos. Y esto es un desafío grande, que no solamente ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos provinciales, sino que es de toda la sociedad argentina. Es una cuestión histórica. La verdad es que la inflación se lleva a puesta un gobierno. Ya lo ha hecho. Alfonsín tuvo que irse antes de tiempo, inclusive por la hiperinflación del 89. La idea es que esas historias no vuelvan. Eso también lo tiene que entender la sociedad. Aquí ya la ideología política como tal me parece que ya no tiene que estar tanto presente. Me parece que hay que discutirlo sobre bases más irracionales. Porque también usted escucha una cantidad de magos que tienen la receta con la inflación y después cuando les toca gobernar termina siendo un desastre. Entonces, bueno, acá hay un programa con varias alternativas, con varias herramientas, varios instrumentos. Este es un instrumento más, no sé si es el más efectivo, que es itinerante, puede ser quizás momentáneo o episodico, pero creo que vuelvo en un contexto más grande y que creo que si sale bien el país se va a beneficiar. No me parece estar en contra en ese sentido. Y Argentina necesita darse una estrategia de lucha contra la inflación que sea aceptada por todos los sectores. Los sectores económicos, los sectores concentrados, los sectores de gobierno, la población, comerciantes, productores, formadoras de precios. El famoso o el gran siempre acuerdo que uno quiere llegar y que siempre en este país ha sido difícil poderlo conseguir. Bueno, hoy estamos en un escenario de nuevo de renovación de esa política de llegar sobre un acuerdo social, un acuerdo económico y un acuerdo de precios y por supuesto tiene los partidarios que lo defienden y quienes lo atacan. Y bueno, el que tiene más fuerza, si gana lo que lo defiende, probablemente desciende los precios. Y si ganan lo que los atacan, tendremos alguna escalada inflacionaria que va a tener sus consecuencias políticas. Es la historia del país y una historia que parece... Ojalá se pudiera cortar en este ciclo, digamos, ¿no? Vamos a ver. Se ve bastante difícil.